Queremos invitarle a nuestro querido Ñaño Juan Marcelo, si puedes pasar también a Zed. Vengase, con toda confianza. ¿Cómo vas mi video, Juan? Hola Juan Marcelo. ¿Cómo vas mi niño, qué haces de tu video? Ven por acá, ven por acá, exacto. Ahorita podemos escuchar bien. Bueno, yo también feliz, continuando con el trabajo, cantando, componiendo, tocando, haciendo lo que me gusta, música. Para la gente que no sabe quién eres, cuéntanos, ¿quién es Juan Marcelo? Sí, me cuentan. ¿Quién es Juan Marcelo? Bueno, qué les diré, no sé si es que... ¿Cómo explicarles eso? Vamos a contar ese testimonio de un grupo que se llama Piso, etcétera. No, no empieza desde ahí, desde más antes. Bueno, yo creo que es más porque, bueno, he tenido la oportunidad de participar en algunas bandas acá. 24 de mayo. No tan extremas. No te gaba a parte. Tan extremas. Un poco más suavecitas, así. Entonces, algo, grupos con baladas, algo de rock, punk. Y hasta que tuve la oportunidad de conocer de Dios y ahora trato de componer canciones, así que serán de violencia para la gente. Ayudar a la gente. ¡Chel! Con consejos. Entonces, para la gente, pues también que quiere escuchar esta transformación desde la 24 de mayo hasta el rock y pop. No, mentira. Desde el rock, pop, baladas y todo lo que Juan Marcelo hizo antes. También aquí se viene una canción súper chévere cantada por ti. Ahorita, acá, ¿no es cierto? Para poder disfrutar y que todos podamos también conocer quién es Juan Marcelo. Y saber que también en el centro del país hay mucho talento para exportar. Así que te dejamos, Juanma. ¡Disfrútalo! Muchas gracias. Dios quiere tu corazón. Nosotros dejamos huellas. ¿Cuál es la tuya? Cuando vuelvas a casa, con los brazos abiertos, Dios te estará esperando. Pues desde que te fuiste, siempre te recordó. El lugar en la iglesia, donde tú te asentabas y adorabas su nombre, vacío está, vacío está. Y por más que te alejes, y por más que te intentes olvidarte de Cristo, No le pidas adiós, que se olvide de ti, pues mi hijo eres tú. Ya verás cuando vuelvas, cuando vuelvas a casa, todo será distinto. Que Dios siempre te amó, que es mentira del diablo, que a ti nadie te ama. No sigas más, no sufras más. Ni por más que te alejes, ni por más que te intentes olvidarte de Cristo, No le pidas adiós, que se olvide de ti, pues mi hijo eres tú. No le pidas adiós, que se olvide de ti, pues mi hijo eres tú. No le pidas adiós, que se olvide de ti, pues mi hijo eres tú. ¡Gracias!